Bueno, para comenzar esta devolución queremos comentar un aspecto que nos parece sumamente importante destacar y es que siempre se habla en la moda pedagógica de la evaluación formativa, la retroalimentación, la autorregulación de los aprendizajes, la coevaluación, la autoevaluación, la evaluación cruzada de apares, la evaluación del proyecto y un largo bla 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 en términos propositivos pero eminentemente teóricos. Justamente en relación a lo anterior, en esta oportunidad lo que nos interesa pasar es de la cháchara formalizada y bien pensante a la acción concreta para ejercer y materializar una iniciativa de retroalimentación. Vamos a realizar esta propuesta con Mariana atendiendo a una serie de producciones que seleccionamos más que nada en virtud de encontrar ciertos patrones, ciertas regularidades comunes que encontramos en varios trabajos. Y bueno, esto por un lado nos evita realizar devoluciones personalizadas que aunque serían sumamente pertinentes e interesantes no pueden incorporar en la práctica todas las dimensiones involucradas de una evaluación efectiva para cada uno de ustedes en virtud del número de los trabajos y por otra parte de las obligaciones que tenemos nosotros los docentes con otras propuestas. Con esa intención vamos a tomar un caso de base con, bueno, esta justamente valga la redundancia y intención más generalizada y abarcativa que busca analizar con cierto nivel de detalle aspectos recurrentes de varias propuestas de escritura periodística. En otros casos, digamos, también para someter a revisión vamos a tener en cuenta aspectos más bien específicos y orientados a problemáticas que si bien son comunes también a otras propuestas aquí se piensan más bien aplicadas a la situación de los trabajos particulares. Entonces, para que se entienda la idea por un lado vamos a tomar un trabajo base que va a ser el trabajo donde más vamos a aplicar en detalle las perspectivas de evaluación que queremos considerar y otros que van a ser de revisión en aspectos más singulares y más bien específicos. La idea que tomamos forzando mucho, digamos, el método sería este método ciego de evaluación. Entendemos que es una alternativa más bien forzosa y forzada pero también entendemos que bien vale la pena ponerla a disposición de ustedes y que justamente sean ustedes los que evalúen su eficacia. Queremos decir con esta forzosa adaptación del método ciego que no vamos ni a identificar ni a nominar las producciones. Quiere decir esto que no van a aparecer los nombres de aquellos que están siendo evaluados porque lo que menos interesa es identificar, digamos, a personas lo que nos interesa es identificar patrones recurrentes que aparecen en varios trabajos. Bien, antes de empezar con la evaluación específica de las propuestas más que nada pensadas para lo que sería el Taser de Escritura del Yo Pino 2 vamos a hacer un breve reconto por dos propuestas que tienen que ver con el Yo Pino 1 porque esta la centraría puesta en el Yo Pino 2 porque, bueno, justamente las pautas de escritura que hemos contemplado en el Yo Pino 1 eran más bien abiertas, flexibles, digamos, prácticamente no pautadas con lo cual ahí tenemos en cuenta simplemente una cuestión diagnóstica acerca de cómo se posicionan ante el papel o ante la pantalla, mejor dicho, en este momento y escriben en qué modalidades, en qué formatos aparecen y qué cuestiones, digamos, son a simple vista para tener en cuenta y ya, digamos, en el Yo Pino 2 aparece con mayor fuerza la revisión considerando que ya existe una pauta por lo menos un poco más desarrollada, más elaborada y que justamente ustedes pueden refrescar, ahí pueden revisar, pueden tener en cuenta cotejándola con el trabajo de Ramiro Suárez acerca de las pautas para escritura periodística más básicas y más elementales dicho esto, bueno, vamos a pasar a analizar las propuestas del trabajo Yo Pino 1 Vamos a empezar en esto que sería el Yo Pino 1 vamos a ver algunos casos muy puntuales y recordando que no estamos haciendo una revisión ni completa ni exhaustiva sino al contrario tomando nota de algunos aspectos bastante puntuales que podemos considerar para futuras producciones básicamente, digamos, lo que ustedes van a ver en la medida son cuestiones que podríamos observar en este caso, digamos, cuando es nombres propios de un organismo de una entidad, iría en los dos casos con mayúscula ¿sí? porque el poder judicial, digamos son dos términos que refieren a una entidad o un organismo si es un nombre compuesto pero, digamos, en ambos casos va con mayúscula después, algunos casos de ambigüedades o términos que aportan cierta vaguedad o cierta cuestión más coloquial que por ahí no corresponde y rompe alguna isotopía estilística bueno, entonces por ahí, nada, revisar estos aspectos así como algunos conectores que tienden a también en términos estilísticos a reportar esta cuestión de acercarnos a lo que es un trabajo práctico ¿sí? como romper, digamos, el orden estilístico y a introducir conectores o nexos romanticales que por ahí pertenecerían a los trabajos prácticos destacamos que la nota en particular aún para el trabajo del Yo Pino 1 está bastante bien, bastante completa bastante bien redactada y sin embargo, estamos solamente revisando aspectos muy puntuales o sea que no quiere decir para nada que el trabajo esté mal hecho pero bueno, simplemente miramos, por ejemplo, en este caso que establece la tercera pata el poder público que se ha atestado el privilegio y no va a ser simpatía alguna con los tiempos que corren lo vemos como, digamos, una frase que queda de alguna manera inconexa ¿sí? que no tiene continuidad entre los párrafos ¿sí? acá también, digamos, encontramos los asuntos personales competentes también como cierta estructuración que se podría plantear en otros términos para que no quede tan extraña, digamos, a la hora de la lectura ¿sí? a personales competentes, digamos, que intervienen en estas jurisdicciones o en otros casos se podrían optar por otras formas otra alternativa a la hora de la escritura digamos que por ahí sea más le des más fluidez, le aporte más fluidez al texto por ahí cuando encuentran frases que tienden a trabar la lectura, digamos, más fluida pueden llegar a observarlas como algo que se pueda revisar y modificar y acá hay lo que sería más que nada una especie de efecto cacofónico ¿qué quiere decir esto? bueno, cuando piensen que es escaso acceso al seguimiento de casos cuando hay también como una cuestión fonética a nivel del sonido que suena también a trabada por la reiteración en una misma frase de partículas fonéticas, digamos, que tienden a reiterarse o que hay cierto isoformismo digamos, que están muy parecidas bueno, eso genera un efecto que podría llegar a ser evitado, digamos, en otro tipo de construcción acá justamente están las observaciones que acabamos de hacer pero simplemente es eso, digamos no estamos evidenciando mayores problemas y tengan en cuenta que estamos en el Yo Opino 1 que justamente era una escritura absolutamente libre, digamos de prescripciones en términos de las pautas que les podíamos llegar a prescribir así que no habría, digamos, mayores inconvenientes con esta nota todo lo contrario es una buena nota Dicho esto pasamos a analizar otro ejemplo Bueno, actualmente acá justamente nos encontramos con otra propuesta en este caso se llama reforma judicial en Argentina corresponde también a Yo Opino 1 y por ende, digamos tampoco estamos observando las cuestiones digamos, más específicas de la escritura periodística sino simplemente algunas cuestiones de observar que es interesante tener en cuenta Fíjense, digamos que acá vamos a destacar en esta frase que viene el argentino envió el Congreso un proyecto para modificar y rediseñar parte de la justicia del país acá es interesante que cuando, digamos la frase contiene, digamos el sustantivo el predicado de la acción el sujeto del verbo y está claro el sentido podemos hablar, digamos con un punto y seguido sin mayores inconvenientes de otra forma digamos como que tiende a introducirse un segundo orden de sentido en la misma oración y puede llegar a crear confusión lo que además y valga redundancia con el término de más fíjense que lo estamos destacando en muchos lados por la reiteración que por ahí es uno de los más cuestiones más frecuentes que tienen que ver con cuestiones a revisar y además anunció la creación de un consejo consultivo que proponga más reformas y y a la medida que seguimos leyendo fíjense que hay un funcionamiento de la justicia federal con competencia penal ahí debería haber otro punto seguido además proponer una justicia federal que suponemos que quiere decir acá penal ¿sí? que signifique dos fueros el correccional y el penal económico además inclusive en estos casos correspondería digamos al ser justamente los juzgados los fueros en tanto digamos sustantivos en tanto nombres propios digamos de estas entidades de este tipo de cámaras correspondería justamente que vaya en mayúscula el criminal correccional el penal económico ¿sí? y no en minúscula cuando usamos minúscula solamente cuando aparecen los términos genéricos ¿no? en el uso en el modo de empleo genérico por ejemplo juzgados penales juzgados federales cuando estamos hablando genéricamente y no como institución específica en el caso que fuera institución específica obviamente va con mayúscula acá está bien empleado poder judicial lo que destacamos en otro trabajo pero bueno seguimos encontrando que la fórmula además que sería como una fórmula aditiva ¿no? como que va sumando además 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 se va sumando valerando partes en una especie de numeración de acontecimientos o de hechos acá digamos aparece por demás reiterada y bueno es algo que obviamente entraría a mirarse en cualquier trabajo o propuesta de este tipo y después acá digamos encontramos lo que puede llegar a ser los textos digamos que comprenden muchos aspectos en una sola oración digamos que pareciera no terminar esta oración podría partirse en dos en algún punto ¿sí? con algún tipo de conector para dar continuidad para dar fluidez al texto pero fíjense que si uno la lee entera llega un momento como que la ida digamos se va acabando justamente por la extensión y porque hay como demasiados sentidos que están involucrados ¿no? el país se encuentra en una cuarentena interminable con una economía devastada aún así se aborda este polémico proyecto que genera preocupación ya que puede haber un intento por final de autocalizar las causas contra la expresidenta debido a que un abogado de Cristina Fernández forma parte del grupo que juega un rol de consultoría en la reforma dejando así el claro vínculo con el tema de la impunidad fíjense que hay muchos sentidos que están contenidos en la sola frase y pueden llegar a que se desoriente el sentido de que es lo que se quiere decir por ahí reordenando la frase se puede digamos transmitir con mayor claridad y bueno acá encontramos cuestiones que tienen que ver simplemente con la reiteración y acá con esto de porque ahora digamos y después aparece acto seguido con una minúscula también digamos es importante por ahí no usar todo el tiempo signos de interrogación sobre todo en términos gráficos porque el modo de interrogación digamos se puede establecer no solamente haciendo uso del signo sino que justamente marcando el acento acentuando o estableciendo la frase de tal modo que se note que se está interrogando que hay un interrogante que se está estableciendo la frase digo para evitar todo el tiempo esta cuestión de machacar con demasiados signos como pasa en varios trabajos bueno nada simplemente para mostrar esta cuestión y insistimos digamos con esto de que estamos ante yo opino uno y que era una una escritura libre sobre un tema por demás complejo con lo cual no es que estemos desalentando este tipo de propuestas sino que simplemente estamos revisando aspectos que de repente ustedes no lo tuvieron en cuenta y que ahora lo estamos marcando simplemente para eso no tiene no tiene mayor justificación la revisión que estamos haciendo en este momento así que bueno ya he comentado por ahí aspectos que hacen el yo opino uno podemos pasar en otro video a lo que por ahí vamos a darle mayor entidad mayor peso en la revisión que es la propuesta del yo opino dos de la vitión que está también de la visión